Hoy es el tercer vídeo de la trilogía de las abejas, pero esta vez vamos a hacer una aplicación de todo lo que nos regalan las abejas, en este caso la cera y es que vamos a hacer unas velas de cera muy sencillas porque son ancestrales, pero necesito dos acompañantes muy especiales Pero antes de nada, recordaros que solo esta semana tenéis un super descuento en todos mis talleres Primero un super descuento en los secretos de las abejas, pero luego en batches intoxicos, alquimia herbal, la botica en tu cocina y lo que son remedios naturales para tu embarazo También os dejo el link abajo, solo esta semana, y ahora sí me voy a ir a por mis super ayudantes Solo necesitamos dos ingredientes para esta receta, tenemos cera, esta es cera de abeja virgen, huele verdad chicas, a que huele muy bien Sí, huele genial Huele super bien, pero lo venden en placas, esta misma cera la he usado yo para hacer cosmética A ver, huele, huele, huele yo, no, pero la cámara no, que la cámara no huele Y aparte, a ver, como... Con la jarellana, un hilo Es una mecha, mecha de algodón, en este caso no sea encerada, también la venden encerada, pero así le das más juego y podes usarla para un montón de cosas Pues ahora necesitamos estas dos cosas, y muchas manos, y paciencia, sobre todo paciencia Te das una mano, dos manos y poquita mano A ver... A ver... ¡Gracias! 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 Me tienen loca, loca, es decir, poco Bueno, no sé si os habrá quedado o no claro, así que lo vamos a repetir, vamos abajo, vamos a ver dos o cien Cogemos el panal de cera, medimos la mecha, la cortamos y empezamos a pegarla bien, la mecha, el panal Y empezamos a enroscar con mucho cuidado, sobre todo al principio tiene que quedar muy junto lo que es la cera con la mecha Empezamos a enrollar, a enrollar y nos queda nuestra vela circular La segunda forma vamos a conseguir una vela pequeñita, pero muy bonita Cogemos el panal y lo cortamos de forma triangular, por la mitad Uno de los picos del triángulo lo cortamos recto Ahora cogemos la mecha, la cortamos, la ajustamos y hacemos como en el caso anterior, dando vueltas Y queda una vela en espiral Estas velas son súper sencillitas de hacer y me parece que es una actividad súper bonita para hacer con las niñas Bueno, con la familia, con los peques y eso, pero se consumen muy rápido Pero bueno, está muy bien para tenerlas en casa y ellos se sienten que han hecho algo, se sienten partícipes y les gusta mucho Pero vamos a ver una segunda opción para hacer otras velas que duran más, que son también muy clásicas ¿Cómo vamos a hacer este segundo método? Bueno, esto sí que es súper clásico Aquí tengo un montón de cera derretida Pero cuando digo un montón, me refiero a un montón, no sé, me he gastado todas las placas que tenía Me he gastado todo y hasta he tirado de mi bloque de cera Pero bueno, ahí tenéis la cera derretida Y aquí tengo un vaso con agua súper fría Por otra parte lo que tengo es la mecha, la misma mecha que he usado antes Pero con dos tuercas bien atadas Porque lo que queremos es que hagan peso, ¿vale? Entonces, esto es largo Vamos a meterlo primero en la cera Luego vamos a meterlo en el agua fría Y así, lo metemos Aquí tenemos nuestra protobela Parece otra cosa, pero es una vela, de verdad Ya sé que yo no soy un canal de manualidades Pero sí de cosas naturales, así que esto es muy natural Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos la parte de arriba de la mecha con lo justo para poder prender Y ahora vamos a partir la parte de abajo para quitar las tuercas Y que quede la base lisita Aquí está la vela Ahora parece más una vela Es una mini vela Pero bueno, ya sabéis Dos formas de hacer velas Una más rápida, otra con más trabajo Pero mola, la verdad Mola la próxima vela, un poquito mejor A vosotros seguro que os sale mucho mejor Porque el kit de la cuestión es un recipiente que sea más alargado Más tristecito Porque fijaros, se necesita una cantidad de cera inmensa Y bueno, me despido Pero antes recordaros que tenéis un 45% en los secretos de las abejas Os lo dejo abajo Aprovecharlo que solo es esta semana Pero también en el resto de mis talleres En la botica, en alquimia, en bachisintóxicos, en todos estos Así que nada, bueno que me despido desde aquí por última vez Porque es la última vez que vais a ver un vídeo en esta casa Porque ya estamos en la casa nueva, en la sierra Que ya el próximo vídeo os enseñaré un poquillo Ahora sí, una semana genial Un fin de semana estupendo Y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!